tras la primera reunión del sindicato y las grandes ligas sigue sin haber acuerdo somos MLB Deportes gracias por haber llegado hasta aquí te damos la bienvenida a nuestro canal y te invitamos a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones y estés siempre al día también te invitamos a que nos dejes tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestro contenido sean bienvenidos comenzamos la primera reunión entre dueños y la MLB P a fracasa luego de más de un mes de silencio finalmente se había anunciado que este jueves 13 de enero el sindicato de jugadores la MLB P a y los dueños y los equipos tendrían una reunión para negociar un nuevo contrato conjunto y poner así fin al paro laboral que mantiene en vilo a las grandes ligas y que pone en peligro la próxima temporada 2022 sin embargo a pesar de lo anticipado de la reunión al parecer pasará más tiempo antes de que tengamos un acuerdo según informaciones no hubo pacto entre ambas partes este primer día de negociaciones ya que grandes ligas y la asociación de jugadores habrían hecho ya que grandes ligas y los dueños habrían hecho una propuesta que simplemente no les gustó al sindicato y que no tuvo una reacción positiva por parte de los jugadores sin embargo era de esperarse que ambas partes no llegaran a un acuerdo en este el primer día de las negociaciones de momento se espera que la mlbpa o sindicato de jugadores y peloteros haga una contraoferta muy pronto ambas partes tienen claro que el tiempo apremia y que de momento está en entredicho el comienzo del sprint training con catchers y pitchers reportándose a los campos de entrenamiento en los últimos días de febrero y primeros de marzo lo que de alguna manera podría presionarlos un poco más para avanzar en la mesa de negociaciones y tomar decisiones muy pronto seguiremos informando sobre la actualidad de estas reuniones y el paro laboral en grandes ligas quédense con nosotros y mientras tanto suscríbanse a nuestro canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras informaciones déjanos tu like o tu comentario y si quieres que te enviemos un saludo también nos los puedes dejar allí gracias por estar aquí y bye bye